¿Qué es el telemodo? Ah no, mira con eso, ya con eso, ya con eso Si, la tele no vale procurar ARS, la voy procurar en la tele ¿La tuya que desmonitó la tele? Ah si, 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 no, 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 no vale la tele ¿Y el de Xbox? ¿Que lo juegas en otra cosa? Ah bueno, si, por la historia, si, 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 eso hago igual yo Pero aquí tengo la tele, aquí tengo la tele atrás del monitor Igual, bueno ahorita ya no la he prendido, pero lo hago igual Cuando son juegos que me gustan mucho, así como el World War, me lo cabe en la tele No, porque no se compara la imagen del monitor, está bien culero, la verdad La neta, güey, por mejor que, por mejor monitor que sea La imagen está muy culera, no se compara la misma televisión Pero, a la verga, la rapidez, la compensa es macizo Porque es un delay que el otro vato no es like, que el otro vato no lo va a sentir Por eso el pinche violento, por donde se mueve, se mueve con su monitore, güey Me ya estoy acostumbrado a jugar ¿Cómo? Pues yo, yo, no, no son caros, yo tengo uno para el que juegan en el Evo Que se llama un BenQ Siwami De un milisegundo retraso, Full HD Y es, trae el HDR y creo que es 4K 22, güey, no, 24 No, era de 350 y lo agarré en 160 o 140 En oferta, sí Y la Culebra La Culebra, allá en México, compró un Asus Igual, la misma, la misma, igual a las mismas ¿Cómo se llama? Las mismas especialidades que el mío Todo, nomás quemar casos Igual, de un milisegundo, 2000 pesos lo agarré Sí, en oferta, pero en Amazon de México Pero, de 22, güey Ese es de 22 o 21 No me acuerdo si era 22 o 21 Pero no es nada, pero no es nada ¿Son los recomendables, no esos? Sí, también, a huevo Pero, a mí se me hace con un monitor de unas 24 pulgadas de un milisegundo En eso, preocúpate En milisegundo, responde Yo no usaba esa madre, yo no creía en esa madre, güey Pero, te voy a decir algo Sí, sentí mejoría En el 14, más que nada Me cumbiaba un pinche camarada mío En aquellos O sea, como, ya no juega tanto, no Pero, por unos tres meses Que ya no juega tanto, pero en aquella Jugaba todos los días Se llama Talja Feroz Y nunca le juegaste Un árabe De Australia, parecido De Reino Unido ¿Qué sirve? Con Chiney Robert y Río O Robert y Río ¿Qué mono te da, Roti? ¿Quién es usted? A ver, a ver Yo tengo volteo Los botones A lo mejor Ponle al logo Dile que lo mate Bueno, es que Yo estoy transmitiendo Se me va a cortar Dile que lo mate Que porque traigo volteo Los botones Por favor Por favor, no Nomás ponle así Mátalo Va como algo Los botones Ya saben Por favor Le pasa la derecha Que si se le para La verga Todo de pronto Hombre, te saca la cabeza Con todo el alambrado Lo pinche Dile Dile que me mate Que voy a cambiar botones Que mamón Como si todas las monadas Que hacen Así Gracias mi amor Así está bien Está bien Está bien Está perfecto 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 Gracias Así Ahí levanta Con eso Así Así Era perfecto Sí La verdad que se entendó ¿Viste Roger? ¿Viste Roger? De volada Me empezó a matar Algo Si es que se quedaba parado Este dato es bien guerrero Gracias mi amor Este dato es bien guerrero Es bien honesto Se espera Y todo Y vale verga ¿Qué configuración usas esto? Mira en un tablero Esta es la mejor Mira Roger Esta pero no lo logro acostumbrarme Esta es la mejor Esta Porque puedes jugar con toda la mano estirada En el tablero Y así Miren la de Neo Geo Lo original Yo pongo esta Para que no te salgas No te salgas Si se te cortas Porque voy a invitar a este Ese vato Alejandro Nunca le has jugado Nunca te lo has topado El whip Alejandro Sema Ese vato Chilando Juega bien No estoy tan pujando Dos Tres Dos Tres No En la catorce No trae nada Pero me cayó bien No hay una catorce No hay una catorce No hay una catorce No vale verga que no sea de marca, pero le voy a poner las pinches placas de un joel y la verga. Destiérame esto. ¿Cómo? Destiérame. No, que lo voy a andar tirando. Usted me decidió. Ahora sí te voy, Padre Santo, te voy a chingar, te la voy a meter por donde. Qué sanguinaria me puso, te la voy a meter hasta por donde haces el baño. A la verga. Y yo le voy a contestar, te voy a meter, te voy a meter cantando lo que la gallina pone. A la verga esto va a ser un duelo. A la verga ya solo para que te guarden, ¿qué es eso? A la Jennifer me guarda. Esta no es la verga, pero sí. No, pero aquí te voy a desinvernar conmigo. No, hombre, qué culones, el puto. No te digo que ahora agarra nuevos monos, güey. Desde que juegas con la palanca. No te digo que ahora agarra nuevos monos, güey. Desde que juegas con la palanca. Mira. Como pasa lo bueno. No, no, no le digo. No, no le digo. No, no le digo. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buenas, buenas, me quito el sombrero, buenas. ¿Qué está helada? ¿Qué está helada, pinche, jota? No, 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 no. Qué culo, no, no, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué pendejada con la mamá que sabe, ¿no? Chico más pendejo Pinchas, no hay culón Pero ahorita aquí lo voy a emparejar Y ahora mismo verlo Ah, hijo de tu puta madre Ya me sacó de onda Queda fuerte Así se toca mucha verga, güey Esto se hace así en el arroyo Igual, chata Chata, ¿cómo se hace esto? Gracias por ver el video Ah, ¿qué pasa? No, 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 no Un tono ¡Wow! ¡Woo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias, señor presidente. 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 ¿Qué mamá? ¿Dónde está la zorra esa? ¿Por qué me gana el color? Gracias, señor presidente. Como lo grande jugué. Gracias, señor presidente. 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 Ahora déjame acompañar aquí. Ahora déjame acompañar aquí. Ahora déjame acompañar. Ahora déjame acompañar aquí. 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 Ahora déjame acompañar. Ahora déjame. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ay, ay, ay. Chimacrero lagoso pedorro. Gracias. Chimacrero lagoso. Chimacrero lagoso. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.